Este es un error muy común, aquí te lo explicamos, cuando vayas a dejar el trailer con una carga tipo contenedor de 6 metros, intenta asegurarte que este, esté sobre la parte trasera, ya que por el peso el trailer puede perder el equilibrio, y generarte un dolor de cabeza como el del video de fondo.